A 45 kilómetros de la plaza de armas de Molina se encuentra la escuela G284 El Radal, la más alejada del radio urbano de esa comuna. Es pasado el mediodía y el movimiento nulo, salvo este gato que se mueve por el recinto pero de alumnos nada. Nosotros decidimos tomar la decisión de no enviar a nuestros hijos mientras se encuentren estos profesores presentes porque pasan a vulnerar los derechos de nuestros hijos. Los reclamos partieron en 2022 y llegaron hasta el municipio. La comunidad en general estamos muy preocupados por la deficiente gestión realizada por los profesores Jorge Estudillo y Amanda Santis. Algunos de nuestros estudiantes y apoderados fueron obligados a caminar bajo la lluvia para ser grabados y así obtener beneficios de particulares. Los artículos entregados por la Junaep nunca fueron entregados al estudiante, a excepción del año 2022 por la profesora encargada del pie. Los niños ya no aprendían, por ejemplo la misma mía no aprendió a leer, no sabía prácticamente nada y después cuando llegó la tía del pie ella aprendió a leer, a escribir. Nuestra primera acción fue poder tratar de intervenir el colegio en el sentido de conversar con el director, con los profesores, de que se mejorara esa convivencia. Se hicieron actas de trabajo para que eso fuera así pero esto al final no se logró a fin de año y por eso es que nosotros tomamos la decisión de hacer el cambio. El profesor encargado del establecimiento desde marzo de 2017 vive en una casa facilitada por el municipio, en el mismo terreno de la escuela, incluida en la labor que desempeña junto a su esposa, docente. Su hijo es el único alumno que sigue en clases. Son casi las 13 horas e intentamos hablar. Con el profesor aludido, quien se excusa por estar en horario de clases y nos dice que volvamos más tarde. Finalmente y fuera de cámara, solo afirma estar haciendo las cosas bien y rechaza las acusaciones. Nosotros de acuerdo a la ley, la 19.070, estamos facultados como sostenedores para poder hacer movimientos de personal cuando las condiciones, la justificación, digamos, esté. Y eso es lo que hicimos en este caso y nos llama mucho la atención que el profesor haya hecho una presentación a la Corte de Apelaciones, que está en su derecho, pero cuestionamos la decisión de la Corte de Apelaciones de no innovar. Nos exige legalmente que nosotros devolvamos al profesor a su lugar de trabajo a propósito de las malas relaciones que habían en el colegio. Hicimos el traslado a diferentes establecimientos educacionales, pero ellos han estado, digamos, con licencia médica durante este tiempo y eso también a nosotros nos ha complicado bastante. Con un recurso de reposición y un recurso de reposición extraordinario, el fallo de la Corte de Apelaciones sigue siendo el mismo. Aún queda una instancia y es la que esperan desde el municipio para tomar las medidas pertinentes, sobre todo porque desde este lunes, cuando el profesor volvió a sus funciones, siete de los ocho alumnos matriculados dejaron de asistir a clases. Algunos estudian en sus casas, pero no es lo mismo. Y se estudia siempre ella, todos los días de tarea, estudia con la niñita, la señora de ahí, de que vecina al lado. Ayer estuvo toda la tarde con ella haciendo tareas, igual ella estudia y hace tarea. Estoy decidiendo no mandarla, hasta que no se vayan los profesores. Con este cambio de profesores que hubo, nos dimos cuenta de algunas situaciones. No se nos pidió útiles escolares. Con el nuevo profesor a cargo que estuvo dos meses, a cada niño le entregaron sus útiles. Ahora en el mes de abril se entregó un paquete de Junaep, que es con útiles escolares además, sellados. Nunca, nunca había ocurrido que a los niños se les había entregado de parte de Junaep útiles escolares. Y entiendo que todos los años se entregan. La preocupación ahora es encontrar una medida transitoria, coordinación que se está desarrollando entre la alcaldía y los apoderados. Desde la Ceremia de Educación llamaron al diálogo, pero ellos solo quieren seguridad y confianza para volver a enviar a sus hijos a la escuela. Gracias.